Bueno, con esta música de fondo tan bonita, amigos míos, me enamoré de Jairo. Empiezo el vídeo que lo vamos a titular, nuestro primer vídeo. El primer vídeo ese que colgamos en la página de YouTube o otras páginas también para colocar vídeos. Mi experiencia, pues mi experiencia, ya sabéis, empecé aquí con Juan y con Jorge. Fue, pues bueno, un vídeo, digamos, gracioso, el de como una ola, el de hola don Pepito también, ¿no? Ese fue un vídeo que lo grabé, pues, creo recordar el mismo día. Entonces, bueno, estaba con ellos, estábamos haciendo unas risas y bueno, pues yo soy muy atrevida, ya me conocéis. Entonces, cuando Juan me dijo de colgarlo, le dije, ¿y por qué no? Lo dejé un poco cortado porque pensó, uy, está, al final, bueno, 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 me pega, ¿no? Un croma, claro. Y al ver que yo le contesté justamente lo contrario, pues digo, pues vale, ¡tap! Luego al cuelga uno, ya está, ¿no? Bueno, aunque sabéis que el Brave Es el que más gente lo ha visto, lo ha visitado, ¿no? Yo no lo entenderé porque la verdad es que en ese vídeo no lo dice nada bien porque el inglés no es lo mío, ¿no? Aunque la canción la verdad es que es muy bonita, ¿no? Que bueno, yo la machaca bastante porque la he cantado en varias ocasiones. Y bueno, ya os dije que era porque tenía como un recuerdo, ¿no?, ¿verdad?, de esa canción. Todas las canciones, en un momento dado, pues, nos hacen recordarse a alguien, ¿no?, a esa persona. Másicamente una persona, digo yo, un... no sé, una situación, mismamente que la canción nos guste, simplemente por la letra, ¿no?, el cantante, pues, que tiene voz linda, ¿no? Entonces, la pregunta sería eso, nuestro primer vídeo, ¿no? La gente que aún no ha colocado vídeos, bueno, pues, invito, ¿no?, nuevamente a que lo haga, como el caso de Álvaro, Fer, por ejemplo, también está colocando sus vídeos, y lo hace muy bien, muy bien. Hay gente, por ejemplo, que hace unos retoques maravillosos. Cristian, por ejemplo, otro amigo mío, le tengo en Londres, que ya sabéis porque le he mandado un par de vídeos de dedicación, de charla, entonces, pues, hace unos retoques maravillosos. O sea, me hice un retoque, me acuerdo, una foto que le mandé de una flor, unos petalitos así abiertos, ¿vale?, y le ponía en medio una foto que le pasé yo, me la pone en medio, ¿no?, y entonces yo, pues, le hice una flor en otra flor, ¿no?, y le hice gracias, eso, ¿no? Luego también, pues, el anuncio ese de la colonia, pues, bueno, pues, me puso también una cosa maravillosa, ¿no?, como unas puntisitas, ¿eh?, eso de noche, cuando salen, los Rays, que enamoran a los príncipes, ¿no?, de día, comiendo todo normal, luego de noche, ¿no?, princesas, pues, eso, ¿no?, inventando y enamorando a los príncipes, es muy bonito, muy bonito. La verdad es que son, pues, bueno, yo son personas, ¿no?, que, aparte de agradecerles con todo mi corazón, valoro todo lo que hacen, admiro, que también me considero fan, aparte de amiga, claro, de toda amiga, luego fan, ¿no?, que valoro el corazón, ¿no?, de las personas. Entonces, mi primer, mi primera experiencia, ya la conocéis, también ya os puedo decir una cosa, yo soy una persona, pues, muy atrevida, ¿no?, no me da vergüenza, hay gente que es más tímida que yo, entonces, pues, no sabe el primer vídeo, pues, a lo mejor, ¿y qué digo?, y no sabe, no se encuentra un poco perdido, ¿no?, pero el primer vídeo, creo que tiene que ser más sencillito, porque es, os presentáis un poquito cómo os llamáis, de dónde sois, un poquito eso, ¿no?, lo que le diríais, por ejemplo, a una persona que acabáis de conocernos, unas pautas que yo os voy postrando, ¿no?, yo, por ejemplo, el primer vídeo, aunque fuera de cantar, es porque, bueno, con el vídeo que también estaba haciendo un poquito el gilipollas con esto, ¿no?, la parte de eso por mi carácter, que ya os digo, no soy así como, pues eso, que soy una persona que como pienso que no hago el mal, pero no todo el mundo es así, y comprendo que en una cámara le puede asustar, de hecho, yo también tengo mucha experiencia, porque con la entrevista de radio, que eso fue después, o por la televisión, cuando vinieron los chicos del canal Neos, pero bueno, eso fue unos meses después, a los cuentas, pero es que yo como, es que te tienes que mentalizar que estás tú sola en casa, con tu cámara, y con tu ordenador, entonces que nadie te está viendo, yo por ejemplo estaría en la televisión, y pasaría, pues parecido, ¿no?, yo estaría hablando con el presentador, y sí, hombre, sé que está el público, ¿no?, pero me hago la idea de que estoy sola, entonces no me pongo nerviosa, aparte que aunque haya gente, no me importa, pues que una persona como yo, que ha oído veces, que ha ido a karaokes, y delante de así, que el local estaba así, ¿no?, hasta la bandera, ¿no?, como dijo aquel, pues me he cantado, entonces eso es que soy atrevida, y me atrevo a hacerlo, ¿no?, hay gente pues que le da un poquito de vergüenza, se retrae más, y no sale a cantar, aunque igual cante muchísimo mejor que yo, ¿no? Poco está en cada uno de nosotros, ¿no? Yo, ¿sabéis cómo soy?, ¿sabéis que siempre invito a la gente a que cuelgue vidrios?, ¿eh?, porque es una cosa fantástica, ¿eh?, no porque lo diga yo, es que los por el fans opinamos igual, la gente tiene que hacer, con educación, con respeto, sobre todo esas dos cosas vitales, lo que quiera, vamos a ver, es que esto es un mundo libre, es un país libre, entonces la gente, en tal de que no se meta con los demás, insultos, cosas feas, etc., ¿no?, yo creo que, vamos, mi opinión sincera, y sencilla es esa, que creo que todo el mundo tiene derecho a colocar vídeos, y bueno, nosotros estamos aquí, pues, para animarles, apoyarles, y todo lo que ya saben los por el fans, entonces me gustaría eso, que la gente que vais empezando a poner vídeos, que me digáis, ¿cómo os sentisteis?, vuestro primer vídeo es como el primer amor, nunca se olvida, ¿no?, luego iréis poniendo más vídeos, pero hacedme caso que, como el primero no será, aunque luego los demás se salgan maqueados, diferentes, incluso más bonitos, y más lucidos, porque cogéis más experiencia, y es normal, vamos aprendiendo del día a día, ¿no?, pero como el primero, ninguno, porque yo aún recuerdo, pues eso, el de como una ola, y no la canté tampoco nada bien, porque me estaba riendo, estaba más haciendo el gamberro, porque centrándome al principio, no la cantaba con sentimiento, al principio, ¿recordáis?, cuando me ponía a fumar, el vídeo salía deslutido, y con el humo, y todo eso, ¿no?, luego esas son cositas, pues que vas mejorando, ¿no?, día a día, hay muchas más cosas por mejorar, ¿no?, como digo yo, una casa no se hizo en un día, lleva su tiempo, entonces, pues bueno, pues son pautas, que siempre os voy a dar, tengo una experiencia ya, son muchos meses, entonces, lo que yo ya tengo, sabido, como dijo aquel, pues la gente nueva, pues yo estoy aquí, y los demás también, pues para echarles un capote, o los que hagan falta, entonces, sin más, me despido de todos vosotros, la música ya hace un ratito, que acabo, pero yo me enrollo, madre mía, digamos que es de ánimos, este vídeo es de ánimos, es para todo el mundo, que quiera poner vídeos, y también daros los buenos días, ¿eh?, florepans, que os tengo muy olvidados, no, broma, que va, para nada, como os voy a tener olvidados a vosotros, para nada, si ahí a donde voy yo, vais vosotros, ¿eh?, ya sea lo bueno y lo malo, pero es igual vais vosotros, y que sepáis otra cosa, con este término, que el domingo, vais a estar conmigo aquí todos, el corazón, el corazón, porque yo donde voy, ya sea haciendo una cosa, pues, alegre, divertida, lo que sea, por favor, incluso cuando, por ejemplo, estoy en el karaoke, con los amigos, abajo, cuando ya me cantamos, ¿no?, por una televisión grande, y ahí, pues bueno, solemos cantar, pues siempre, por los bajines, os dedico a los florepans, a todos mis amigos, que siempre me seguís, me queréis, digo esta canción, incluso muchas veces lo digo, esta la voy a dedicar a todos mis amigos, aunque sé que no me van a escuchar, me hace sentir bien, animada, entusiasmada, ilusionada, y os quiero mucho, chicos.